Agustino, Lima Este. Vamos a ver cómo está Lima, ¿no? Ya vimos cómo está Lima, Lima Este, Norte. Vamos a ver cómo está ahora Lima, más o menos el centro, que además es un punto importante por donde la gente pasa para ir, ya sea al norte, al este o al sur. ¿Cómo está el Agustino? Yajaira Pacheco, viernes once, adelante, Yaja. Manuel, muy buenos días, información en vivo, muchísimas gracias por el pase. Yo sé que muchas personas a esta hora de la mañana quieren saber cómo va el panorama hoy, viernes once de octubre. Recordemos que los dirigentes de algún grupo de transportistas indicaron que este paro que inició el día de ayer iba a seguir consecutivamente hasta el día sábado. Sin embargo, te comento que hoy, desde temprano, desde hace aproximadamente una hora, hemos observado que todo luce con normalidad. ¿Y por qué te digo con normalidad? Porque yo sé que todas las personas que vienen al paradero Puente Nuevo, en dirección de norte a sur y de sur a norte, saben que las unidades de buses de transporte público, como por ejemplo de la empresa Etuchiza, de El 5, El Rápido, así como Cruz del Norte, también hemos observado a la empresa Tumisac, San Felipe Express, llegan a este punto consecutivamente. Tienen un rango de diferencia mínimo, Manuel, de aproximadamente de dos minutos a tres minutos. Acaba de llegar una unidad de El Lorito, esta unidad que se viene desde Puente Piedra y llega hasta el distrito de Ate, en Huachipa. O sea, exactamente las unidades que el día de ayer no observamos, el día de hoy ya lo estamos viendo, y son unidades que se encargan de trasladar a muchas personas que llegan aquí bastante temprano para dirigirse a sus casas. Vamos a conversar con ellos, sabemos que llegan y apenas ven a la unidad y suben rápidamente. Entonces, no están aquí mucho tiempo. Señor, muy buenos días, estamos en vivo perexitosa, disculpe que lo moleste. ¿Usted ha llegado recién a buscar su bus o está esperando mucho tiempo? Ya estoy esperando tiempo y que... ¿Con qué unidad está yendo usted? 02, chino. Con el chino. Hemos visto pasar a Cruz del Centro, San Felipe Express. Entonces, ¿usted con qué unidad va específicamente? Porque tenemos información que tu chista sería el chino. Ah, el 02, pero el chino, bien. Bien, San Juan de Lurigancho. Voy a hacer eso. A hacer eso. Bien, entonces estamos esperando. Seguramente en unos minutos viene porque hemos estado observando. Viene lleno. A comparación del día de ayer, señor, ¿cuántas horas de tolerancia tuvo que salir de casa? A las 3 de la mañana. 3 de la mañana. ¿Usted su hora de entrada, qué hora es? 8. 8 de la mañana. ¿El día de hoy también ha salido con un tiempo... con un poco de tiempo antes o normalmente siempre sale a esta hora? Igual, igual. Dos, tres días por el paro. Mañana ya normal. ¿Usted apoya el paro, señor? No, trabajo. ¿Por qué razón? Hay muchas empresas de transporte que deciden salir a las calles por temor, pues, no, de ser extorsionados, que son extorsionados efectivamente y que por esa razón toma la decisión de paralizar su servicio. O sea, yo trabajo en empresas privadas. Mercado Procter Santanita. Ayer igual no ha salido nadie, todo cerrado. En ese trabajo, ¿usted le perdonan por llegar tarde, señor? No. No. ¿Pese a que hay un comunicado de que tienen dos horas de tolerancia? Claro. Señor. Seguro, no están ni para niña. De las ocho de la noche salimos. Señor, muchísimas gracias. Muy buenos días, Manuel. Entonces, te comento que el señor está esperando el bus de Cruz del centro y justamente acaba de llegar el bus. El señor va a aprovechar para dirigirse a su centro de labores y, en efecto, vienen los buses, bueno, con bastante gente a comparación de, por ejemplo, la empresa Etuchiza, a comparación de la empresa San Felipe Express, que sí vienen con varios asientos disponibles para las personas. Sin embargo, el número dos, siendo la única empresa de transportes que viene desde el norte con dirección a Ate, específicamente a la zona de Ceres, es por eso que la unidad viene bastante llena de pasajeros. Sin embargo, es el panorama que tenemos actual, Manuel, siendo exactamente las, siendo las cinco y veintisiete de la mañana, es el panorama que tenemos desde el paradero de Puente Nuevo para todos nuestros amigos oyentes fieles de Exitosa. Contigo, Manuel, en estudios. Ya, ya, Kaira, en resumen, día jueves y día viernes, hoy ha perdido potencia el paro, ha perdido fuerza el paro, hay más vehículos que el día de ayer. ¿Eso podemos resumir? En efecto, Manuel, hay muchísimas más unidades. Correcto, listo. Gracias, Yaka. ¿Estamos en las calles?